Cuando este perro se bañaba tranquilamente en el río, algo saltó. Se posó en su lomo y se negó a soltarlo hasta que llegaron a la orilla. No te vas a creer lo que era. No te alejes demasiado, le gritó Samantha a su perro Wally cuando empezó a nadar alejándose de ella. Aunque era un perro dulce la mayor parte del tiempo, cuando estaba en el agua, a Wally ya no le importaba lo que le dijeran. Así que no prestó atención a su dueña y siguió buscando cualquier palo u objeto extraño que pudiera encontrar flotando en la superficie del río. Su dueña le miraba con ojos cariñosos, riéndose suavemente de sus travesuras. Samantha había llevado a su perro a su lugar de baño favorito, el lago Hickory Hills, en Massachusetts. Llevaba puesto su chaleco protector y siguió jugando a remar durante horas, hasta que Samantha le gritó que era hora de volver a casa. Wally le contestó y empezó a nadar de vuelta a la orilla, aunque lo hizo despacio y un poco a regañadientes. Cuando estaba casi en la orilla, Samantha notó que algo salía del agua. Se subió a la espalda de Wally y se quedó allí mientras el perro seguía avanzando hacia la orilla. Al principio, Samantha no estaba segura de lo que era, pero esperaba que no fuera nada que pudiera dañar a su querido perro. Siguió mirando fijamente al perro e intentó no decir nada para no asustar al animal. Solo cuando el perro se acercó se dio cuenta de lo que llevaba en la espalda. Lo que más le extrañó fue que Wally no parecía darse cuenta de que llevaba algo en la espalda, pero siempre había sido así. A Wally no le importaba el día ni la hora cuando quería nadar, y a menudo hacía caso omiso de todos los intentos de Samantha por tentarlo con comida y sacarlo del agua. Era el primer perro con el que se relacionaba que saltaba de alegría ante la idea de bañarse. Aunque su primer encuentro con el agua había sido aterrador para ambos, Samantha había adoptado a Wally cuando era un cachorro. Había sido encontrado en la calle por una protectora, y su madre no aparecía por ninguna parte. Fue entonces cuando Samantha decidió trabajar como voluntaria en su refugio de animales local por primera vez, y estuvo presente cuando el perro fue trasladado para recibir tratamiento. Ver al pequeño animal luchar por aferrarse a la vida la conmovió. Aunque solo quería ser voluntaria una vez, se quedó y vio cómo el perro recuperaba la salud. Con una alimentación y un adiestramiento cuidadosos, el joven cachorro pasó de ser un animal tímido a uno vibrante. Samantha nunca había tenido un animal de compañía, pero cuando el refugio decidió que era hora de poner a Wally en adopción, se apuntó inmediatamente y pidió que le dieran al perro. El personal se había dado cuenta de los cuidados y atenciones que había prestado al cachorro mientras se curaba. Como había estado allí desde el principio, el cachorro ya estaba familiarizado con ella, lo que la convertía en la candidata perfecta para su adopción. El refugio aceptó y Samantha pudo llevarse el cachorro a casa. Como labrador, Wally era muy activo, y Samantha disfrutaba llevándolo al parque donde podía conocer a otros perros y hacer amigos. También era ferozmente protector con ella e intentaba interponerse entre ella y los extraños o cualquier persona con la que se sintiera incómodo. Samantha se reía a menudo de su comportamiento protector y apreciaba que el perro cuidara de ella, pero nunca llegó a comprender lo mucho que Wally se preocupaba por ella hasta que se jugó la vida una tarde de verano. Ella estaba disfrutando de un baño en su piscina y había invitado a unos amigos a comer. Samantha siempre había sido una gran nadadora y aunque era una gran inversión, poder tener una piscina en casa era algo que siempre agradecía. Había dejado a Wally dentro de casa, ya que el cachorro estaba durmiendo, y se movía tranquilamente en el agua. Se tumbó boca abajo en el agua y siguió flotando por la superficie de la piscina. Estaba disfrutando de un momento de paz y tranquilidad cuando de repente oyó unos fuertes ladridos que se dirigían hacia ella. Samantha sacó inmediatamente la cabeza del agua, justo a tiempo para ver a Wally saltar a la piscina. Era la primera vez que Wally entraba en la piscina y se esforzaba por nadar mientras se dirigía hacia ella. Preocupada, Samantha cogió al cachorro y se disculpó por haberle asustado. La reacción de Wally fue su evidente deseo de ayudar a su compañera humana cuando pensó que se estaba ahogando. Samantha salió de la piscina con Wally y fue a secarlo antes de reunirse con sus amigos. Al día siguiente, cuando salió a nadar, encontró a Wally de pie, curioso, al borde de la piscina. Parecía interesado en ella, pero no sabía qué hacer. Sonriéndole, Samantha levantó al perro y lo metió suavemente en el agua. Luego se metió tras él. Wally se movió con cuidado en la piscina y al cabo de unos minutos, Samantha tuvo que sacarlo porque estaba cansado y no podía moverse más. Sin embargo, era evidente que le encantaba estar completamente sumergido en el agua. Cada vez que Samantha quería nadar, Wally se unía a ella y ladraba alegremente mientras intentaba moverse. Incluso cuando Samantha no estaba, salía para ver al perro nadando. Aunque no le importaba que a Wally le gustaran cada vez más las piscinas, le preocupaba su tendencia a meterse en aguas profundas cuando ella no estaba. Dejar a un perro nadando sin vigilancia puede ser peligroso, y había oído hablar de muchos casos en los que a un perro le había pasado algo cuando se le dejaba nadar solo. No quería que Wally se encontrara en esa situación, así que Samantha colocó una pequeña valla entre el césped y la zona de la piscina, con la esperanza de que Wally comprendiera y dejara de saltar directamente a la piscina. La valla no era la más resistente, ya que se había hecho a toda prisa para evitar que entrara el perro, pero pensó que serviría de todos modos. La siguiente vez que Wally salió corriendo a nadar, se detuvo inmediatamente al lado de la valla. Se sorprendió al verla y caminó a su alrededor, tratando de encontrar la manera de atravesarla. Samantha se alegró de que su plan hubiera funcionado, pero no se dio cuenta de que Wally tenía un plan propio. Corrió hasta el final de la valla, que estaba pegada al cobertizo. Se había dado cuenta de que era la parte más débil de la valla. El cachorro metió el hocico por debajo e hizo espacio suficiente para pasar con su cuerpo. Samantha intentó detenerlo antes de que llegara hasta el final, pero llegó demasiado tarde. Lo siguiente que oyó fue un chapoteo en el agua y un ladrido de un Wally muy contento. Al ver que la valla no funcionaba, Samantha lo llevó a un adiestrador para asegurarse de que tenía las mejores posibilidades de sobrevivir si alguna vez se quedaba solo. Invertió en equipos de seguridad, como un chaleco protector, e intentó programar sus baños para asegurarse de que ella estuviera siempre allí. A medida que Wally crecía, se convirtió en un experto nadador, para alegría de Samantha, a la que también le encantaba nadar. Juntos empezaron a explorar ríos y otros lugares para nadar, para gran alegría de Wally. Siempre que veía una masa de agua, Samantha se ponía a nadar. Cada vez que veía una masa de agua, intentaba probarla y permanecer en ella todo el tiempo que podía. A Samantha le encantaba verle tan feliz. Comprendía que los perros de su raza se sintieran genéticamente atraídos por el agua y se alegraba de que desarrollara todo su potencial como labrador. Pero la destreza de Wally en la natación no solo era bonita de ver, también le resultaba útil, sobre todo en momentos en los que apenas se lo esperaba. Una tarde que habían ido a uno de sus lugares de baño, Samantha había decidido quedarse en la orilla y observar cómo Wally jugaba en el agua. Pronto empezó a ladrar furiosamente y a adentrarse en el agua. Samantha intentó llamarle la atención para que se detuviera, pero ya sabía que una vez que se había propuesto hacer algo, nada lo detendría. Así que lo único que podía hacer era esperar que no estuviera intentando meterse en problemas. Wally agachó un poco la cabeza en el agua y empezó a caminar hacia la orilla. Llevaba un cervatillo en la boca y el animal no intentó moverse ni liberarse. Era la primera vez que Wally cargaba con otro animal cuando estaba en el agua y luchaba por llegar a la orilla. Inmediatamente, Samantha saltó al agua y engatusó suavemente a Wally para que le soltara al animal. Juntos regresaron a la orilla. Samantha dejó a la cría de ciervo en el suelo y Wally se acercó a su cuerpo inmóvil y le dio un codazo con la nariz. Cuando el cervatillo siguió sin moverse, Wally trató de reanimarlo con algunos lametones cariñosos y emitió unos suaves gemidos como si rogara al animal que se despertara. Samantha no sabía mucho sobre el cuidado de animales, pero por lo que vio, la cría de ciervo aún no había fallecido, pero apenas respiraba. Por suerte, Samantha había entablado una buena relación con el veterinario que cuidaba de Wally y cuando le contó lo sucedido, accedió a venir a echar un vistazo al animal. Sin embargo, antes de que llegara el veterinario, el cervatillo se despertó y se asustó al ver a Samantha y a Wally delante de él. Así que corrió de nuevo al agua e intentó huir nadando, pero aún estaba demasiado débil para moverse y pronto empezó a ahogarse en el agua. Antes de que Samantha pudiera reaccionar, Wally corrió al agua y se agarró al cervatillo. Samantha entró para ayudarle y juntos consiguieron volver a la orilla, esta vez sujetando al cervatillo con más seguridad. Cuando llegó el veterinario, echó un vistazo al animal y confirmó que estaba demasiado débil para cuidar de sí mismo. Algo debía de haberle ocurrido a su madre para que el cervatillo estuviera completamente solo. El animal también había sufrido heridas importantes y tenía una lesión ocular que le dejaría ciego de un ojo si no se hacía nada. El veterinario se ofreció a llevar al pequeño ciervo a un centro de rescate de animales para que recibiera tratamiento hasta que estuviera lo bastante fuerte para ser devuelto a la naturaleza. Samantha aceptó y después de que Wally se despidiera, se llevaron al animal. El perro había demostrado que tenía una intensa capacidad para preocuparse por los demás, y hoy lo demostraba una vez más. Mientras Wally seguía su camino de vuelta a la orilla, el animal permanecía a su espalda sin moverse. Samantha pensó que se trataba de una nutria, pero a medida que el perro se acercaba, se dio cuenta de que era algo completamente inesperado. El animal a lomos de Wally era una marmota. Wally miró por encima del hombro para ver qué tenía encima, pero siguió nadando como si nada. Las marmotas son animales tímidos que tienden a mantenerse alejados de los humanos, pero si uno está cerca, utilizan técnicas agresivas para intentar ahuyentarlos. Samantha no entendía por qué la marmota había salido a nadar. Se preguntó si tendría un pequeño en apuros y era una forma de pedir ayuda. O tal vez, al igual que ella y Wally, el animal intentaba refrescarse bajo el sol del verano, pero después se cansó de nadar y buscó un lugar donde descansar. Por suerte a Wally no parecía importarle tanto, e incluso parecía complacido por el acto. Lo único que le gustaba casi tanto como nadar era hacer nuevos amigos. Esta pasión brillaba aún más cuando estaba cerca de niños pequeños, y siempre les daba un beso en la cara cuando los veía. No había casi nadie con quien Wally no encontrara la manera de conectar, y todos se preocupaban también por él. Quizá la marmota se había dado cuenta de que podía confiar en que el labrador no le haría daño. Cuando estaban a pocos metros de la orilla, la marmota saltó de la espalda de Wally y nadó con él codo con codo hasta que llegaron a la orilla. Los dos animales se miraron durante un rato antes de tocarse el hocico. Después, Samantha y Wally vieron cómo la marmota huía hacia el bosque y desaparecía por completo de su vista. Samantha le dio de comer a Wally algunos de los bocadillos que había traído, y pronto estuvo listo para volver al agua. Sin embargo, para Samantha, eso fue suficiente emoción por ese día. Cuando volvieron a casa, reflexionó sobre lo que había pasado y sobre la confianza que se tenían los dos animales, a pesar de haberse conocido a las circunstancias más insólitas. El hecho de que Wally llevara al animal hasta la orilla sin hacer el menor ruido que indicara su disgusto no era algo totalmente fuera de lo normal en él, pero no dejaba de ser sorprendente. Afortunadamente, Samantha llevaba su teléfono cuando sucedió, y no tardó en publicar las imágenes en sus múltiples páginas de las redes sociales. Ver a los dos animales ayudándose mutuamente recibió miles de me gusta y elogios de la gente, que apreciaba la buena disposición de Wally. Muchos internautas reconocieron que los perros de la raza de Wally son perfectos para las actividades de natación, y algunos incluso llegaron a sugerir a Samantha que lo apuntara a clases de socorrismo. A Samantha le hizo mucha gracia imaginarse a Wally vestido de socorrista. Sabía que nunca dudaría en tirarse al agua si surgía la necesidad, pero no le apetecía convertir su pasión en un trabajo. Hoy, su perro aún no ha renunciado a su amor por la natación, y lo más probable es que nunca lo haga. Y lo que es más importante, sigue siendo una fuente de felicidad allá donde va.